Argentina Pag-unti mo mag-alima Parang sa a-a-a-a Ako ko iibig sa'yo Ikaw pala ang a-a-a-i Sa ako puso ko Kaya nga minasubulong Puso ko isipan Ano gabi ay pangalatan At sa pina'y nabakansan Pagka ang puso ko'y Nagkas na kumili sa'yo Hanggang sa pina'y matitibis Gili akong pag-ibig ko Ako ang sadaw Sa utas ng damay At kapang nakahirap Sigili Sa lagi ko ng mga Ang puso sa'yo'y pali Na iyo malaman mo Na iili ka Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Nais kong malaban mo, mainiibig ita Nais kong malaban mo, mainiibig ita Nais kong malaban mo, mainiibig ita Uno, dos, tres, cuatro One, two, tres, cuatro One, two, tres, cuatro One, two, tres, cuatro One, two, tres, cuatro Once upon a time in the Philippines Now to city Mindanao There is a beauty queen Nais kong malaban mo, mainiibig ita Nais kong malaban mo, mainiibig ita Nais kong malaban mo, mainiibig ita Ang gandaan ng mga babaeng Pilipina Ram, papapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!